Hey que tal amigos, yo soy San y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal Y si quieres ganarte esta sabrosa mochila del último evento de Aquaman en Roblox Has llegado al lugar correcto, así que ahora señora directora, lánceme el video Como siempre Roblox nos trae grandes premios en los eventos que hace Y esta no es la excepción, ya que ahora ha traído muchísimos regalos debido a la nueva película de Aquaman que se va a estrenar próximamente Por ejemplo aquí tenemos todos estos objetos que van a ser nuestros regalos en este evento Y por supuesto si completamos todos ellos vamos a poder acceder al regalo más grande que sería el traje completo de Aquaman Si quieres saber un poco más acerca de esta información, abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link directo Y ahora nos vamos a ir hasta el mapa de Bandit Simulator en donde también les voy a dejar el link en la descripción Corre video señora directora En este mapa lo que tienen que hacer es ir hasta el centro de la ciudad en donde se encuentra una bóveda En una casa que tiene un gran letrero de Aquaman En esa bóveda van a haber cofres con perlas Ustedes tienen que juntar 30 de esas perlas para que puedan ganar y llevarse la mochila gratis Y también tienen que recordar que para que puedan ingresar hasta la bóveda Un bandido previamente tiene que abrir la puerta con dinamita Y cuando ya se encuentren ahí cerca de todas las cajas van a tener que buscar las cajas de color celeste con dorado Por lo general solamente hay dos o uno y recuerden que si ustedes las toman siempre van a aparecer en el mismo lugar Es decir básicamente este reto para conseguir la mochila van a tener que permanecer en este sótano Donde están todas las cajas esperando a que se regeneren Ustedes simplemente se acercan y ahí les va a indicar que botón deben apretar para que se puedan llevar las gemas Y también si son bandidos se pueden llevar otras cajas adicionales pero recuerden que estas ya no contienen perlas Solamente las que son de color celeste y amarillos Tanto Sheriff como bandido se pueden llevar estas cajas para cumplir con el reto de las 30 perlas Para llevarse la mochila del evento de Aquaman Así que ahora solo nos queda esperar a que se regeneren Esto tarda por lo general unos minutos así que tienen que tener mucha paciencia para que puedan hacerse con esta mochila Cuando lleguen a completar las 30 perlas pueden ir hasta el menú del juego En donde van a tener que buscar el regalo que les ha enviado Roblox Y para ello se van a ir hasta donde dice My Guns Y aquí nosotros vamos a poder buscar esta caja celeste de Aquaman Simplemente la abrimos para que nos pueda regalar una nueva arma Pero lo más importante es que gracias a esto nosotros ya tendremos completado este evento Para poder llevarnos la mochila de Aquaman Y también de regalo por supuesto se llevan una Harpon Que es un arma muy fuerte por si desean luego luego ingresar para seguir jugando unas partidas Algunos consejos útiles que les puedo dar compañeros Es que jueguen con sus amigos para que se les haga más sencillo Por supuesto también van a poder hacerlo ustedes mismos Pero les va a tomar seguramente más tiempo Además les recomiendo que vean mi video anterior Donde les he enseñado como ganar la cabeza de dragón de este evento Porque ahí también les doy muchos tips para que ustedes puedan utilizar sus armas Y puedan ganar fácilmente en este mapa Y ahora nos vamos a probar como nos queda esta increíble mochila Así que acompáñenme papus Miren amigos esta super mochila La verdad es que esto si que está muy guay Y miren o sea es justo mi talla Me queda perfecto Y estoy seguro que a ustedes también les va a quedar muy bien Están fabulosos los premios de este nuevo evento de Roblox Y espero que tú también los tengas pronto Y ahora si me despido papus Y recuerden que los videos de los eventos Los voy a hacer en videos más cortos de lo general Que subo al canal Para que ustedes puedan rápidamente ver Cómo obtener estos diversos premios Así que compañeros Ahora yo me despido Soy San Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos colegas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!